En todas las series con continuidad, existen momentos cumbres que influyen de manera permanente en sus historias. Dragon Ball no es la excepción. Por eso el día de hoy, señalaremos cuáles momentos de la franquicia marcaron un antes y un después, a la vez que analizamos la importancia de cada uno. Si te gusta nuestro contenido, te invitamos a que te suscribas para más tops y curiosidades sobre tus series favoritas. Ahora, ponte cómodo. Estos son los momentos que cambiaron el rumbo de Dragon Ball. ¡Hola amigos! Mi nombre es Benny. ¡Bienvenido a Playover! Goku domina el ultra instinto Desde el arco de la resurrección de Freezer, supimos de una técnica que consiste en permitir que el cuerpo tome completo dominio de sí, para que el luchador pueda pelear por instinto. Esta habilidad te hace prácticamente invencible, y según Whis, incluso a los dioses les cuesta algo de trabajo manejarla. En el torneo de la fuerza, tanto en el manga como en el anime, Goku accedió brevemente a este estado, pero por muy poco tiempo, y no pudo volver a hacerlo a voluntad antes de que terminara la saga. Pero cuando esto ocurrió, quedamos abiertos a la posibilidad de que Goku por fin dominara una técnica que lo pusiera al nivel de los dioses de la destrucción. En la saga de los prisioneros de la patrulla galáctica, Goku entrenó con el ángel Merus hasta que aprendió a despertar el estado previo. La señal del ultra instinto. Y cuando Merus sacrificó su vida, Goku aprendió a dominar el estado a voluntad. Lo que significa que ahora Goku domina una técnica que está por encima de los dioses. Queda en un lugar tan bajo porque aún no sabemos qué depara la franquicia ahora que Goku lo acaba de dominar, y la nueva saga apenas comienza. El despertar de Bills. Bills, el dios de la destrucción, despertó para traer de regreso a la franquicia con Dragon Ball Z a la batalla de los dioses. Resultó ser un rival temible, y nadie estaba a su nivel. Pero su regreso no solo revitalizó la serie, sino que introdujo a los dioses de la destrucción y a los ángeles al canon. Y más adelante, ellos serían la puerta para saber de los otros universos. Y se nos ama, el dios más importante de Dragon Ball. Bills, además, cambió algo que siempre se mantuvo en Dragon Ball. Al final de cada saga, Goku siempre lograba superar a sus rivales y los nuevos personajes. Estábamos acostumbrados a esa idea, pero desde que llegó Bills, Goku ha estado por debajo de él. Aún ahora con el Ultra Instinto, no se ha confirmado que Goku sea más fuerte que Bills, y sin duda, no es más fuerte que Whisoda Shinkan. Raditz busca a Goku. Como sabemos, Goku fue enviado a la tierra desde que el malvado emperador Freezer arrasara con su planeta natal, Vegeta. Nosotros no supimos eso hasta que comenzó la saga de los Saiyajins. La llegada de Raditz no solo causó que Piccolo comenzara a pelear al lado de los héroes, sino que marcó un antes y un después en la forma en la que veíamos a Goku. Él no era terrícola. Siempre fue un alien de la raza Saiyajin, por eso era tan diferente a los demás. Ese era el motivo de su gran fuerza y esa cola tan extraña que tenía cuando niño. La cola por la que se transformaba en un gorila gigante que perdía el control. A partir de ahí, la trama de la serie se relacionó mucho con la herencia Saiyajin de Goku. El nacimiento de Gohan Esto también empieza en la saga Saiyajin. El nacimiento de Gohan ocurre fuera de cámara, y ya tenía cuatro años la primera vez que apareció. Pero su presencia fue fundamental en todas y cada una de las sagas de Dragon Ball Z. Además de que le dio una razón a Goku para comportarse como un padre en algunas ocasiones. Cosa que ya no vemos en Super, lamentablemente. Gohan fue quien derrotó a Vegeta al convertirse en Osaru. Y también derrotó a Cell. Y tuvo mucho protagonismo en la saga de Majin Buu. Es sin duda uno de los guerreros Z más poderosos de la serie. Además, es el responsable de que Piccolo se haya aliado con los chicos buenos de manera permanente. Más adelante nacería su hermano menor, Goten. Que tuvo buena parte del protagonismo junto a Trunks, en la saga de Majin Buu. Pero, lamentablemente, no ha hecho prácticamente nada en Dragon Ball Super. Esperemos que le den algo que hacer en las próximas sagas. ¿Cómo les gustaría que hicieran regresar a Goten a la acción? ¿Deberían hacerlo crecer? ¿O creen que basta con que confíen en Trunks y en él? Pueden decir lo que gusten en la caja de comentarios. Goku se transforma en Super Saiyajin ¿Qué les puedo decir de esto? Probablemente sea el momento más épico de la serie. Y si no lo es, seguro está muy cerca de serlo. No solo por lo que ocurre, también por la ambientación y el significado. Freezer destruyó el planeta Vegeta por miedo a que la leyenda del Super Saiyajin fuera real. Luego de una intensa lucha con Goku y sus amigos, emergió del mar cuando pensaban que ya lo habían derrotado. Freezer asesinó a Krillin, el mejor amigo de Goku. Y la ira de nuestro héroe provocó que se transformara en un Super Saiyajin por primera vez. Y este momento es importante, porque nos dejó claro que la leyenda era real. Además, el Super Saiyajin se convirtió en uno de los elementos más importantes de toda la franquicia. Esta transformación no solo le puso el final a Freezer, sino que en la saga de Cell, que vino justo después, tomó como tema central que los Saiyajin entrenaran sus formas de Super Saiyajin para perfeccionarlas a niveles más altos. El Super Saiyajin Dainai Dainkai, el Daisan Dainkai, el Full Power y finalmente el Super Saiyajin Fase 2. En la saga de Majin Woo apareció la Fase 3, y en Dragon Ball Super, las Fases Divinas, el Super Saiyajin Dios y el Super Saiyajin Blue. Ah, y el Super Saiyajin Rosé. Saga de Picoro Daimaku ¿Por qué la saga de Picoro Daimaku queda en un puesto tan alto? Pues esta saga fue el primer paso para que Dragon Ball se convirtiera en lo que es hoy. Una saga sobre cómo nuestro héroe se enfrenta a un villano perverso invencible, así que tiene que hacer lo posible para derrotarlo y evitar que acabe con la paz del planeta Tierra. Vimos los primeros rasgos de lo que sería esta saga con la de la Patrulla Roja. Goku tuvo que entrenar para vencer a Taopai Pai y resucitar a Bora, que fue asesinado por este. Pero en la saga de Picoro Daimaku, lo llevaron al siguiente nivel. El mejor amigo de Goku, Krillin, fue asesinado por primera vez. Lo mismo pasó con Chaos y el Maestro Roshi, que murió tratando de detener a los villanos. Picoro no era como el oficial Black, ni los demás miembros de la Patrulla Roja. Era la amenaza más grande a la que la Tierra se había enfrentado, y su reinado no era para tomárselo en broma. Por lo tanto, la batalla final entre él y Goku fue el evento más importante que se había dado en la serie hasta ese entonces. Krillin deja vivir a Vegeta Vegeta tuvo un muy mal día en la Tierra. Le dieron la paliza de su vida, y cuando casi escapaba en su nave, Krillin estuvo a punto de asesinarlo con la katana de Yajirobe. Pero Goku le rogó a Krillin que lo dejara escapar para que pudieran enfrentarse una vez más. Y esto se queda con el primer lugar, por la relevancia que tomó Vegeta a partir de ese momento. Fue un personaje clave en la saga de Freezer, luego de que se alió con Krillin y Gohan en su lucha contra las fuerzas especiales Ginyu y contra Freezer. En la saga de Cell, su hijo Trunks vino del futuro para avisar a los Guerrero Z del peligro que se avecinaba. Y además fue el ataque de Vegeta el que distrajo lo suficiente a Cell como para que Gohan pudiera matarlo. Durante todo ese tiempo, Vegeta fue un villano y a veces un antihéroe. En la saga de Majin Buu, cuando por fin lo consideramos un héroe, se hizo villano de nuevo, y después regresó de manera definitiva con los buenos. Además, sin Vegeta, no hay Dejito ni Gogeta. Y piensen en lo relevante que es en Dragon Ball Super, siendo ahora el personaje que comparte las aventuras de Goku en cada saga. Sin duda, este pequeño momento cambió Dragon Ball por completo y para siempre. Estos son los momentos que sin duda definieron los aspectos más importantes de la franquicia. Seguro queda alguno que no ocupo en el top. Si se te ocurre otro momento que cambió Dragon Ball, haznos el favor de ponerlo en los comentarios. También recuerda decirnos qué harías para que incluyan a Goten de nuevo. Si te gustan las curiosidades y los tops sobre todo tipo de series, animes y más, únete a nosotros para seguir divirtiéndote con nuestro contenido. Con esto hemos llegado al final del video. Si te gustó, déjame un like con orgullo de Saiyajin. No olvides suscribirte. Gracias y hasta pronto. Hola amigos, un saludo para él, para él, para ellos y para ellos también. No te olvides de activar la campanita y ver estos nuevos videos. ¡A todo gráfico! ¡Gracias!